... Doctor Javier Garceche, el próximo sábado sabemos que va a haber un espectáculo en el previo a dos rutas, en la presencia de Piñón Fijo, alguien muy convocante. Entonces, ¿se está organizando un operativo de seguridad? Sí, estimamos que va a haber una asistencia importante de gente. Primero, los más importantes, los chiquitos, ¿no? Nuestros chiquitos que seguramente van a ir acompañados de sus papás, de sus abuelos y esto va a generar una asistencia masiva de gente importante. Es una idea de la municipalidad para agasajar a todos los chicos de la ciudad y la idea es que sean ellos los protagonistas y que puedan disfrutar y que tengamos un día como hoy que es magnífico, con un clima, digamos, benigno y para que estén en seguridad. La seguridad cuenta primero de las cuestiones elementales en el tránsito, digamos, blindar un poco la zona sin perjudicar el comercio y también dar la seguridad con la presencia de efectivos policiales que custodien y estén circulando continuamente por el predio. Bien. ¿Qué cantidad de efectivos van a participar? ¿Únicamente policía o también gendarmería? Gendarmería va a tener tareas secundarias externas porque también no nos olvidemos que no podemos descuidar el resto de la seguridad de la ciudad, ¿no es cierto? Pero con algún inspectores, con policía vamos a llegar casi a 30 efectivos y en patrullaje secundario va a haber más policía y gendarmería también, ¿no es cierto? Para ir ordenando, para que, digamos, la ciudad, más allá de este evento, que va a ser enormemente convocante, tiene obligaciones. Los sábados hoy son días cada vez más laborables, hay mucha actividad. También tenemos a la mañana el desfile por el Día de la Policía, vamos a tratar de molestar lo menos posible al comercio, por los cortes y a los vecinos. Doctor, por el operativo del festejo del Día del Niño, ¿qué casas se van a cortar y desde qué hora hasta qué hora? Nosotros estamos hablando de un corte cercano a las 12, 12.15 en las inmediaciones, Catamarca, Catamarca obviamente tiene que estar despejada para que todos los que... No es solamente piñón fijo, hay muchos otros espectáculos, puede estar, digamos, disponible para ellos. Calle Belgrano va a tener una circulación normal, obviamente en las dos rutas vamos a tratar de armarlo para aquellos que tengan que ir a la zona industrial de Hacienda, de Talleres y demás, tengan normal fluidez. El tránsito también para aquellas personas que salgan de la ciudad por la ruta de Chapuí, no nos olvidemos que una de las arterias es cruce de dos rutas provinciales, Chapuí y ruta 21, pero no vamos a exagerar en la cantidad de cuadras a cortar, va a haber sectores para gente que va a comercializar comida, gaseosas y demás, también los tenemos contemplados en un lugar que va a ser mucho menos abarcativo de que cuando vino Bergarabat hace un par de meses atrás. Así que la idea del Intendente, que para eso nos comisiona, es darle seguridad a aquellos que están en el evento, que participan del evento, sin perjudicar el comercio. La situación económica es muy dura y tratamos de conciliar todos los intereses. Lo mismo a la mañana con el desfile del Día de la Policía. A la mañana, no nos olvidemos que los días sábados, a la mañana es prácticamente un día laborable más y el comercio trabaja, es más, es cuando más trabaja. Doctor, y en el cruce de Avenida San Martín y Eva Perón, perdón y don Juan Domingo Perón, ¿se va a desviar el tránsito allí en las dos rutas? Sí, 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 fue una cuestión elemental de seguridad. Sí, sí, sí. Pero están las calles alternativas, vamos a informar con tiempo, la gente de la Guardia de Lagún y de inspectores, va a haber también los alternativos para la comodidad de los vecinos. ¿A qué hora se normalizaría toda la circulación? El espectáculo tiene siempre, nosotros los argentinos no nos caracterizamos por la puntualidad, pero el espectáculo de Piñón Fijo tiene un horario de inicio de las 16.30 horas. Nosotros esperamos que para las 18.00, 18.15, estemos en condiciones de empezar la desmovilización de la gente, que sea ordenada, tranquila y segura, ante todo.